Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que tienen preparada, la cual darán a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario, que durante un poco de tiempo pasen por muchas cosas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser robada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así robada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación.